A favor de una reforma al Poder Judicial, se dijo el presidente de la Canaco Servitur, Fernando Díaz de León. Pues vemos que es un tema muy controversial, por nuestra parte estamos a favor de una reforma al Poder Judicial para mejorar la justicia que sea pronta y expedita aquí en nuestro país, vemos mucho rezago, entonces creo que es necesaria. Comentó que la reforma se debe de realizar con cambios claros que no trastoquen la independencia de este poder, sobre todo al elegir a los magistrados. Si hemos escuchado algunas opiniones en contra, otras a favor, en contra que creo que los elegidos o los candidatos deben de tener una carrera judicial, deben tener la experiencia y la capacidad, hay dudas como quién los va a proponer, el costo de estas elecciones, que pudiera afectar las inversiones que están llegando a nuestro país y la preocupación de que no llegue el que más sabe, sino el más popular. Aseveró que han tenido consultas como Cámara Empresarial para conocer a fondo el tema. Como Cámara de Comercio hemos tenido algunas reuniones con un grupo de abogados especialistas para que nos den su opinión, nos reunimos también ya con un magistrado federal y por otro lado también con diputados federales y locales electos del Partido Morena. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7.